Hola, muy buenas a todos, soy PsychoManty. Bueno, solo deciros que llevo varios días sin subir vídeos porque me he conseguido el Black Ops 2 y estoy a saco con el juego para descubrir todas las cosas que hay de zombies. Me he pasado ya a la campaña multijugador, que está increíble, lo vais a flipar. Es una locura, se han pasado esta gente ya con los gráficos que tienen y con todas las cosas que hay que hacer. Aparte también hay misiones, misiones de la campaña que están increíbles. Y ahora pues me estoy dedicando a muerte a los zombies porque, vaya, ya sabéis que es lo que más me gusta también. Y bueno, tiene mil cosas los zombies, ¿vale? Ya he descubierto, bueno, ya sé cómo montar todas las armas artesanales. Aparte, montando esas armas artesanales descubre que puedes abrir también puertas y descubrir otras cosas más. Es una cosa súper enrevesada pero que lo vais a flipar. Está increíble, voy a hacer todos los vídeos que pueda. Y a partir del primer día que sale el juego, como os prometí, voy a empezar a sacar todos los vídeos que pueda de todo, ¿vale? Sobre todo también de zombies más que nada, ¿vale? Y eso os lo he dicho, que estéis atentos, que ya sabéis que quedan poquitos días y que está aquí Psycho Mantis Dark para subir todas las cosas que pueda. Y intentar que os guste todo, ¿vale? Venga, pues venga, un abrazo, gente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!